Yo siento que cada vez que rompo el miedo, porque aunque no todos me conozcan, superé una timidez súper grande, cada vez que yo rompo el miedo es como vaciarme y que luego el Señor pueda poner de su vida sobre mí otra vez. Así que en ese sentir hoy vamos a hablar de que nuestro corazón debe convertirse en una habitación para el Señor y lo vamos a ver pasando por varios versos de la Escritura, porque la palabra del Señor es la que penetra y convence nuestros corazones. Así que el primer verso que quiero que revisemos es Isaías 57, 15, que es donde va a comenzar todo este tema. Bien. Juntos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el corazón quebrantado. Ah, no me dice eso, perdón, me lo prendí en memoria. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A mí me esperanza tanto leer este verso porque veo que el Dios grande, alto, el santo, o sea, el mismo dice, yo el santo, también quiere habitar en el corazón del hombre, ¿sí? Y tener esa conciencia, esa tan gran responsabilidad, realmente nos hace querer tener a este Dios dentro de nuestro corazón. ¿Quién quiere que Dios habite en su corazón? Sí, amén, sí, queremos que Él habite en el corazón, pero hay un ingrediente que necesita este corazón, dice el corazón quebrantado, ¿ok? O sea, literalmente Dios no habita en todos los corazones, no solamente porque le digo, ven Jesús a mi vida, Él habita y quiere habitar en el corazón quebrantado. Mirá lo que dice Salmo 34, 18, Dios habita, perdón, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así igual que, hola, hola, ahí sí, así igual que Isaías en los Salmos también mencionan que el quebrantado de corazón tiene algo como que a Dios le llama la atención, ¿sí? Lo atrae directamente, Él quiere entrar a esa casa, quedarse ahí con el que está quebrantado, ¿sí? Así que mira al que está a tu lado y dile, quebrantado. Nos toca, corazón quebrantado. Así que vamos a hablar un poco de eso, vamos a ir profundo en las Escrituras. ¿Qué quiere decir que tenemos que tener un corazón quebrantado para que Dios venga y habite en nuestro corazón? Primero que todo, dejar en claro que el corazón es lo que el gran libro de la sabiduría, los proverbios, dice que es lo que más deberíamos cuidar, ¿sí? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4.23, de Elman a la vida, dicen las versiones más antiguas, ¿cierto? Pero me gusta mucho esta versión porque va a declarar y a determinar que mi corazón es verdaderamente importante. Si yo lo dejo a un lado, esta partecita que está acá de la vida realmente se vuelve como un poco oscura y en tinieblas y de repente yo no me doy cuenta cómo estoy caminando en cualquier dirección. Cuidar el corazón habla de conciencia, de sobriedad, habla de estar conectado a lo que Dios está diciendo para que Él pueda habitar todo el tiempo dentro de mi corazón, dentro de tu corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante el corazón? En el corazón se encuentra la voluntad, el sistema de creencias, toda decisión y reacción va a brotar del corazón. La psicología mucho más tarde dijo que toda emoción perturbadora o conducta disfuncional responde a creencias distorsionadas. Así dice la psicología. Ahora, la Biblia lo había dicho mucho antes, toda creencia va a hacer que mi corazón haga este movimiento o haga este otro movimiento. A ver, si me ayudan, vamos a hacer la coreografía que inventé para esta clase. Vamos a hacer así, corazón para allá o corazón para acá. Voy a dar una segunda oportunidad para los humildes. Vamos, corazón para allá, corazón para acá. Muy bien. El corazón hace eso todo el tiempo, ¿sí? Estamos constantemente decidiendo, ¿sí o no? Ya. Estamos decidiendo. ¿Y quién decide? El corazón. El corazón decide. En el corazón está el sistema de creencias. Aquí están las tendencias, elecciones y los deseos más profundos. Vamos a leer en Lucas 6.45 lo que dice Jesús sobre el corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro, perdón, del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Ese versículo, la última partecita, todos lo decimos, mirá, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Jesús está diciendo que en nuestro corazón puede haber cosas buenas y puede haber cosas malas. Entonces, digamos otra vez, tesoro bueno, tesoro malo. No todo es malo. No todo es malo. Por ahí, por temor incluso, voy a repetir o voy a cambiar esa palabra de temor porque el temor a Dios es bueno, pero por miedo, por miedo, la religión muchas veces se cerró a los sentimientos. ¿Por qué? Alguien descontrolado directamente no va a aportar mucho al crecimiento de la iglesia, eso es cierto. Pero quien deja que Dios santifique su espíritu, su alma y su cuerpo, realmente es un colaborador y un representante de Jesús aquí en la tierra. Creo que ese es el llamado que está trayendo el Señor sobre la iglesia en este tiempo. Íntegros, enteros, conscientes, totalmente conscientes a que Dios está caminando con nosotros, mostrando todo lo que está medio chuequito para poder enderezarlo con justicia y poder caminar en su voluntad. Ahora, Jesús mismo decía, ojo ahí, ojo que hay algo bueno y hay algo malo y lo vas a notar por lo que hablas. Ahora cambiamos un poquito el hablar por tu reaccionar. Lo que está en tu corazón se va a notar por tus reacciones. Ahí dejamos en silencio, ¿no? ¿Cómo reaccioné estos últimos días, estos últimos siete días? Eso depende de cómo está mi corazón. Porque el corazón son como las raíces de un árbol, en donde los frutos directamente son las emociones, las reacciones, pero las raíces y donde se plantó el corazón depende justamente de cómo la raíz valga la repetición, de lo que estoy desarrollando hacia afuera. En Santiago 1, 13 y 14, habla de la concupiscencia. Esa es una palabra media extraña a veces, pero que significa la tendencia del corazón hacia los placeres de la carne. Esa es la concupiscencia. Y en Santiago habla sobre esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, otra vez el corazoncito para allá, ¿no? Va a ser así mi corazón. De repente quiere algo y va a caminar hacia la carne. Y de repente fue habitación de Dios, entonces se empieza a caminar en las cosas del espíritu, con mayúsculas. Porque en definitiva lo que hace el corazón es hacer lo que quiere, porque en el corazón está la voluntad. Dile al que está a tu lado, en el corazón está la voluntad. Y por lo mismo Jesús pide la voluntad. Jesús pide la voluntad no para alejarme de mi libre albedrío, de mi capacidad para decidir, sino que todo lo contrario. Él quiere que yo quiera. Él quiere que yo quiera hacer su voluntad. Y por eso pide el corazón. Qué hermoso, ¿no? Yo quiero habitar, yo habito, dice, en lo alto, allá, arriba, pero en la santidad y en el corazón quebrantado. Yo quiero habitar en ambas partes. Ahora, el quebrantamiento va a ser el primer concepto que tenemos que conquistar. Pero, ¿qué pasa cuando estás escuchando sobre un mensaje del corazón y de que Dios tiene que ser tu habitación? Pero ni siquiera te causa así como un poquito de movimiento en tu ser, de querer abrir tu puerta, el corazón y que Dios entre. ¿Qué pasa? Hay insensibilidad. Y la Biblia habla sobre esa insensibilidad. Efesios 4, 17 al 19. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, era muy importante. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios, la perspectiva de Dios, lo que Dios está diciendo. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, yo entiendo cuando leo este trocito de la Biblia, que la insensibilidad, la superficialidad y la falta de dominio propio son síntomas de un corazón descuidado. Y acá podemos levantar mano, pie y todo lo que podamos para decir que todos luchamos con estas tres cosas. Entonces, todos en algún punto debemos estar constantemente haciendo que nuestro corazón se vuelva sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el corazón, de repente, como que pierde la memoria, porque el corazón es parte del alma, el alma se olvidadiza. Pierde la memoria y el enfoque y se da cuenta de que está caminando en un rumbo que no se dio cuenta antes. Ahora, leo estas tres frases. La sensibilidad se pierde por la ignorancia y hoy estamos sacando la ignorancia. ¿Sí? O sea que ya nadie más es ignorante acá. El que ya peca. ¿Sí? Vamos a dejarlo claro. Después de esto, peca. ¿Ok? Y porque el corazón se endureció. Son dos síntomas de cómo se pierde la sensibilidad. Dos. Vivir sin Dios y ajenos a su perspectiva nos vuelve superficiales. Sin entendimiento. El que le falta el entendimiento está luchando con la superficialidad. Y con superficialidad lo puedes ver aquí claramente lo que dijo Jesús. ¿Cómo están siendo tus conversaciones? ¿Hace cuánto tiempo que no abres el corazón a alguien? ¿Hace cuánto tiempo que eres profundo en tus conversaciones? O solamente hablas de lo que está pasando en Argentina, en el mundo, o a fulanito. Pero cuando abres tu corazón y dices, ¿sabes qué? Esto me está costando. O esto lo estoy conquistando. Eso es superficialidad también. Y eso quiere decir que no estamos conectando con lo bueno y lo malo que hay en el corazón. Y para entrar en el corazón necesitamos claramente de entrar con Dios. No es un trabajo a solas. La psicología te manda a generar una introspección muchas veces. La introspección es como el perrito que escarba el patio porque escondió su huesito. Y luego de eso no se acuerda dónde lo dejó. Así que deja todo un lío. Ahora, el escudriñar de Dios, y esa es la palabra que quiero que agreguemos a lo que venimos hablando. El escudriñar de Dios trae lo que necesitas saber hoy. Hoy Dios te va a traer o capaz que ya te está trayendo algunas cosas que deben ser quitadas de tu corazón para que Él pueda entrar y quedarse a habitar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero eso. Yo constantemente quiero que el Señor escudriñe mi corazón y me diga qué partecita está chueca, qué partecita todavía necesita más luz, qué partecita todavía requiere de sus palabras. Pero en ningún momento esto trae sobre mí condenación y quiero que también sea hacia ustedes. Cuando hablamos de un escudriñar de Dios, no estamos hablando de condenación. Estamos hablando de que Dios trae tanta luz que te trae arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar. 180 grados lo que estás haciendo. De repente me doy cuenta que estoy caminando hacia otro rumbo y entonces giro y voy hacia el otro lado. Pero no viene con condenación. Viene con actos, acciones de justicia. Y acá quiero también mencionar de paso algo súper importante que me parece que va a ayudar a la predisposición de lo que estamos hablando. Y es la aclaración de que cuando hablamos de la carne no nos estamos refiriendo al alma. El alma es un componente del ser humano creado por Dios. En cambio la carne es el fruto del pecado. Y la guerra que nosotros tenemos es con la carne y no con el alma en donde se encuentra el corazón. En el alma se encuentra corazón, mente y emociones. Esta partecita por mucho tiempo se reprimió un montón por falta de conocimientos, de ignorancia, lo que leíamos recién. Pero hoy Dios está trayendo a una iglesia integral. Y eso hace que vayamos caminando por la vida con gozo, sin condenación, sino que nos expongamos todo el tiempo y abramos el corazón al Señor para que Él ilumine y nos muestre qué tenemos que hacer. Ah, ahí está. Buenísimo. Entonces, ¿por qué hablamos del corazón hoy y como una habitación para el Señor? Porque claramente quien es consciente de esta batalla, de mantenerse sobrios y alertas, entonces, ¿va a poder perseverar hasta que Él venga en cualquier cosa que Él demande o te sugiera? Porque Dios no obliga. ¿Sí? Recuerden, Él quiere que yo quiera. Repite al que está a tu lado, dile, Él quiere que yo quiera. Y también, Él quiere que tú quieras. Porque Él trabaja desde el corazón. Ahora, en un corazón que está quebrantado, así que no tenemos que tenerle mucho miedo a los procesos incómodos que estamos viviendo. ¿Quiénes de acá alguna vez han pasado por algún proceso incómodo? Si no pasaron por algún proceso incómodo, fíjese otra vez en las tres cositas que acabamos de hablar para cuidar el corazón, ¿sí? Todos hemos pasado por algún proceso incómodo porque Dios quiere entrar a nuestro corazón, habitarlo y, por lo tanto, en ese proceso de quebrantamiento, Él empieza a sacar los ídolos, sacar las mentiras y sacar la orfandad que hay en nuestro corazón. Por eso que santidad y humildad van de la mano. Santidad y humildad van de la mano. El Evangelio nos invita a un proceso de santificación, acompañados por el Espíritu Santo, claramente. Pero en este proceso de santificación, Jesús empieza a sembrar semillas en nuestro corazón. Ahora, nuestro corazón muchas veces tiene diferentes estados que no permiten que la semilla entre y dé fruto. ¿Se acuerdan cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que cada vez que Jesús nos entrega una promesa o un mensaje, como quiera que Dios te hable, esa semilla tiene que entrar a mi corazón, ser entendida para dar fruto. Y con entender, lo señalamos como muy importante, Dios no quiere que te tires a una pileta a ciegas. A Dios le interesa que tú quieras hacer lo que Él te está encomendando y, por lo tanto, te está invitando a una conversación en donde te va a hacer entender que te conviene hacer lo que Él te está diciendo. Pero, ¿cómo vamos a entender eso si no nos hemos sentado con el Señor a hablar al respecto? Cuando un proceso es incómodo, pero hemos hablado con el Señor, claramente lo atravesamos, ¿sí? Yo estoy en un proceso de aprender a manejar. Ya saqué mi licencia hace unos seis meses y ahora estoy en el proceso donde me siento en el auto y voy solita por mi barrio manejando. Una hora, una hora y media, ponga ahí a manejar. Cuando salgo del auto, quedo así, todo tensa. Podría ser algo lindo. Y dices, ¡ay, qué lindo que lo logré! ¡Gloria a Dios! Y saco una alabanza, ¿no? Todo lo contrario. Así. Y de repente digo, Verdad, si yo no pongo mi parte en que este recuerdo y esta victoria traspasa mi corazón de manera positiva, Dios no va a poder hacer la obra. Entonces empiezo, Señor, gracias porque hoy pude salir a esa hora a manejar. Me costó porque los procesos son incómodos. Pero mirá, ahora aprendí esto. Y lo integro como algo positivo en mi corazón. Mi creencia se fortalece. ¿Pero en qué? ¿En qué se fortalece? ¿En que soy ahora una mujer que sabe manejar sola? No. Pero que directamente el Espíritu Santo me está acompañando en eso también. Se fortaleció mi relación con Él. Él se interesa en que mi corazón se vuelva tan confiado que hasta el aprender a manejarlo va a utilizar para su gloria. Ahora, pon atención a lo que Dios está haciendo en tu vida este tiempo. Lo incómodo y los desafíos. Dios está tratando de que tu corazón se abra, confíe, en que lo más conveniente para tu vida es su palabra, su voz, sus consejos, su voluntad. Ahora, ¿qué santifica nuestro corazón? ¿Qué nos hace entrar en este proceso de santificación? Son sus palabras y por eso lo leo en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17. Para que un corazón se vuelva humilde a las palabras del Señor y por lo tanto pueda convertirse en su habitación, debe entrar en un proceso de santificación. Eso lo repito como entrada al siguiente bloque. Existen tres enemigos, seguramente muchos más, pero vamos a hablar de tres enemigos para el proceso de la santificación del corazón. ¿Quién tiene para anotar? Anote. ¿Quién no? Se lo va a olvidar y va a quedar en el primer bloque de lo que vamos a hablar ahora. ¿Se acuerdan de Mateo 13 cuando se habla de la parábola del sembrador? ¿Cierto? Hay un terreno que está directamente en el camino, entonces hay una versión que dice, viene Satanás y se roba la semilla. Literal. En otras dice un pajarito, pero vamos a decirle, Satanás, cuando se te olvidó en la casa lo que acabás de escuchar, ¿quién te la robó? ¿Quién lo dejó? Yo lo dejé. Ahí ya no nos quitamos la culpa. Pero el primer factor y enemigo de la santificación del corazón y abrir la puerta para que Dios entre es la falta de enfoque. Ahora todos me están mirando, ahora sí todos me están mirando, ¿ven? Falta de enfoque. El corazón está lleno de distracciones. Su prioridad está un poco desordenada. Y a pesar de tener buenas intenciones, pierde con facilidad las palabras sembradas por Jesús. Dos. Falta de perdón. El corazón tiene durezas, ¿sí? Mentiras que cree, que todavía no ha soltado. Creencias distorsionadas. Y si este corazón está duro, tu fe, mi fe, se vuelve superficial. Otra vez la palabra que hablamos hace un ratito. Entonces, escuchamos con gozo, qué bonito que estuvo, ¿sí? Mirá, la parte que se equivocó, justo esa parte, cuando no funcionó tal cosa. Nos tratamos como de todo lo superficial, pero no entra tan profundo, porque literalmente hay cositas por sacar. Esto, ¿por qué yo enseño de esta manera la santificación del corazón? Porque te va a dar como una especie de escáner para saber cómo estás. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué la palabra se estuvo tan poderosa se me olvidó tan rápido? Distracción. ¿Sí? Ay, ¿y por qué si me tocó y lloré y no pasó nada? Falta de perdón. ¿Sí? Falta de aferrarte a la verdad de Dios. Y la tercera, falta de confianza. ¿Se va a ahogar el crecimiento? Mirá que estaba creciendo, estaba creciendo bien, pero al lado crecían malezas. ¿Sí? Ya sabrás cuál es tu maleza o la que Dios te va a mostrar ahora, pero cuando hay maleza es como que ibas creciendo totalmente y se apagó el crecimiento y te ahogaste. ¿Se acuerdan? ¿Viene a ustedes la palabra estancamiento? ¿Cuántos han sentido estancados? Falta de confianza. ¿Sí? ¿Pero a qué me refiero con la falta de confianza? A que de repente, en vez de tener solo una fuente que es Dios, a la cual acudir cuando tengo algún problema, algún proceso de incomodidad, yo recurro a otras. Primero voy a mi mamá, luego voy al pastor, luego voy a mis amigos y después me acuerdo que hay una fuente que es la más grande y la que me va a saciar, que es Dios. ¿Sí? Hay una falta de confianza en que tu primera fuente debe ser, mi primera fuente debe ser Dios. Entonces en Mateo 13.23 dice que más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y recuerden esa partecita del entiende, del yo quiero que tú quieras. Yo siempre doy este ejemplo, seguramente algunos ya lo escucharon. Digo que no es lo mismo que yo corrija a mi hijo y le grite y le diga, acaba de dejar su vaso ahí en la punta de la mesa de vidrio y le diga, Natán, sacá ese vaso. ¿Sí? A que yo le diga, hijo, sacá el vaso, ¿te acordás que te dije que si se cae, te rompe los piecitos? La primera vez, mi hijo dijo, allá va mi mamá gritando, mejor le hago caso, me quito el problema y lo saco porque es su vaso. Pero la segunda vez, mi hijo sabe que le conviene porque yo lo estoy cuidando y sabe que si se cae, se rompe los pies. ¿Cómo creen ustedes que es Dios con el corazón? Como la primera que gritó y dijo, deja de pecar. O dice, mira, ¿te fijaste que esto está chueco? Que si lo seguís haciendo, te va a ir mal. ¿Por qué es tan importante cuidar el corazón? Porque si el corazón entiende lo que Dios está tratando de decir, entonces confía y comienza a moverse en el rumbo de Cristo. Y ahí tenemos a un Dios que no te quita tu voluntad, te la pide. ¿Crees que yo lo puedo hacer mejor? ¿Crees que lo hagamos juntos? Dios diciéndonos constantemente que quiere caminar con nosotros, quiere habitar con nosotros. Pero para eso Él debe escudriñar nuestros corazones. Ahora en Salmo 119, 11, el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué hacía el salmista para no pecar? Atesorar la palabra. Para que su corazón no se fuese a la carne, Él atesoraba la palabra. Listo, ahí tenemos un fundamento bíblico, una estrategia bíblica celestial para no ir hacia la carne, para no ir hacia los placeres de la carne, sino que a los deseos del Señor. Su palabra, ¿por qué? Porque de repente yo me enamoro de su palabra y empiezo a entender otra vez, a entender cuál es la intención de Dios. Dios es puro. Dios no quiere acercarse a mí para sacar beneficio de mi vida. Dios es puro. Dios quiere acercarse a mí por una promesa eterna de hacer habitación con sus hijos. Yo quiero que Dios entre a mi corazón y habite, pero para que habite debo ser quebrantada todo el tiempo. ¿Por qué hace un rato dije que no teníamos ni todas las manos ni todos los pies para levantarlas de quienes luchábamos con la superficialidad, con esas tres cosas que dije, ¿no? Ustedes ya se acordarán. Bien. ¿Por qué? Porque este es un proceso de santificación. Es constante. No es que de repente yo me pongo acá al frente de usted y digo yo soy perfecta, mirá mi corazón ya está totalmente ay no, mi esposo lo sabrá mejor que nadie. Pero es el ponerte frente al espejo del Señor todo el tiempo y decirle otra vez escudriñame. Escudriñame Señor. ¿Por qué doy tanto énfasis al entender la intención de Dios? Porque sólo así vamos a cambiar la predisposición de cómo Él se acerca, nos alumbra y no nos alumbra para condenarnos sino que Él nos alumbra para decir ¿qué te parece que te pongas de acuerdo conmigo? ¿Qué te parece que abras la puerta de tu corazón y podamos cenar juntos? Eso es lo que dice en Apocalipsis 3.20 yo estoy yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo. A Dios le interesa que nuestro corazón esté firme firme en su palabra firme en santidad para que esté irreprensible para la venida del Señor Jesús. Dios anhela que abramos nuestro corazón que está enredado muchas veces y le demos su lugar. Y en Jeremías 17.9 habla de un versículo que muchas veces se ha generado como un negativismo hacia el corazón. Lo conocen seguramente todos lo conocen engañoso soy el corazón sobre todas las cosas. Y soy media irónica con leer este versículo pero claramente ustedes entenderán que no lo hago sin temor a las palabras del Señor pero yo tenía esa creencia y un día conversando con el Señor Él me pidió que estudiara Jeremías 17 y yo me encontré con este verso y dije Señor este verso justamente es el que más me molesta de la escritura porque con este verso yo hasta no puedo hablar más sobre el cuidado del corazón. Entonces cuando llegamos ahí digo ya está listo me van a poner ahí la cartita y me van a decir mira que es engañoso el corazón lo reprimimos otra vez porque es malo malo y así tenemos un poquitito de más claridad entre todos los que estudiamos sobre la sanidad y Él me dijo con mucho amor me dijo Cheli vuelve a leer todo el capítulo así que me puse a leer el capítulo lloré todo el capítulo cada vez que lo leo lloro porque entendí la intención de Dios por ahí cuando creemos que el corazón es malo vamos a creer que todo lo que Dios dice lo está haciendo como en un modo de reto de desafío de querer así como cortar con todo tirar las mesas pero miren lo que quiere decir engañoso enredado difícil de discernir y miren lo que quiere decir perverso que es la otra palabra súper fuerte volteado torcido enfermo o sea que Dios estaba diciendo tu corazón está enredado más que todas las cosas fíjate bien en Él porque está enfermo ¿quién más puede conocerlo que yo? yo Jehová escudriño tu corazón examino tu mente para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras recuerden que este contexto es un árbol ¿sí? justamente está hablando de un árbol que da fruto no de los arbustos que están en el desierto lean Jeremías 17 después si yo lo leo de esta manera digo Dios me está invitando a que abra la puerta que va a entrar va a cenar y me va a decir ¿qué te parece que saquemos esta mentirita que estás creyendo ya hace mucho tiempo? ¿te fijaste que no soy así? ¿te fijaste que no eres así? ¿te fijaste que yo dije otra cosa de ti? ¿te fijaste que yo me quiero acercar profundamente a ti porque te amo? pero necesito que lo enredado y enfermo de tu corazón sea expuesto ahora ¿por qué dice necesito? yo sé que Dios no necesita nada pero lo único que Dios no puede hacer por nosotros es obligarnos a creer así que Él necesita una partecita nuestra que es el corazón ¿se acuerdan que en el corazón está el sistema de creencias? el corazón es el que cree y por lo tanto si mi corazón no está convencido se va a dar vuelta y va a ir hacia lo malo pero si mi corazón de repente es atrapado por el amor de Dios voy a decir ay esto es incómodo tampoco es color de rosas pero amo tanto esa meta que me estás dando que yo voy a ir cueste lo que cueste hacia ti y me incomoda Señor me incomoda porque otra vez me estás diciendo que vaya y lo haga eso que me incomoda tanto pero cada vez que lo hago acciones mi corazón se va convenciendo de que Él me ama y de que quiere habitar dentro de mí ahora yo vuelvo a hacer la pregunta del principio somos conscientes de que el alto Dios santo que habita en lo alto también quiere habitar en tu corazón quebrantado si es así entonces Señor yo quiero que quebrantes mi corazón todo el tiempo Señor Señor yo oro por la iglesia para que entienda este llamado de ser quebrantados quebrantados profundamente Señor yo oro para que la ignorancia y la dureza del corazón se cambie por un corazón blando un corazón sensible un corazón que vuelve a conectarse con lo que tú quieres hacer con tus deseos con tus gustos Señor yo oro para que juntos como iglesia volvamos a abrir el corazón y dejemos que tú transformes todo lo que tengas que transformar para enderezar Señor nuestro corazón para enderezar nuestro corazón tu luz nunca avergüenza tu luz nunca avergüenza amar al Señor con el corazón es amarlo con nuestras decisiones es amarlo con nuestras creencias que cuando aún creemos lo contrario focalizamos nuestra atención en lo que Dios está diciendo y empezamos a decirlo y empezamos a cantarlo y empezamos a esperarlo de tal manera que nuestro corazón se convence nuestras creencias se hacen nuevas huellas psíquicas en donde creen lo que Dios está diciendo y pidiendo Dios quiere habitar en un corazón quebrantado así que ahí donde estás yo te pido que empieces a hablar con el Señor cierra tus ojos para mantener la atención comienza a preguntarle Señor ¿qué quieres enderezar? ¿qué quieres enderezar? aquí estoy Señor no me guardo nada entra hasta lo más profundo de mi ser otra vez Señor otra vez si en el camino me quedé con algo te lo vuelvo a entregar Señor yo quiero amarte con mis tendencias yo creo que mi corazón se arrodille ante ti y que las otras fuentes se sequen te pido que repitamos esta oración Señor te entrego mi voluntad yo quiero que mi corazón sea tu habitación ¿podrías venir a escudriñar mi corazón y mostrarme aquello que requiere de limpieza? ven 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 hay personas que están teniendo una visión con Jesús entrando en su corazón y Jesús mostrando diferentes cuevas dentro del corazón cuevas que deben ser alumbradas y Él muestra con una sonrisa y te dice ¿te das cuenta el daño que te hace esto? ¿querés que entre acá? ¿me das tu permiso? estoy golpeando la puerta ¿me abres? y yo le digo Señor ven y entra 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 mi corazón si alguien nunca hizo esta oración es igual de sencillo Señor entra a mi corazón entra a mi corazón ven y alumbra todo porque entendí que la única fuente que necesita mi corazón es tu palabra es tu amor es tu amor que la única es tu amor Gracias.